Nicaragua vive un éxodo masivo. Largas filas como esta son las que forman en Costa Rica cientos de nicaragüenses que tras el inicio de la crisis que comenzó el 18 de abril, buscaron refugio en San José. Para ellos, la razón es clara, no quieren ser una víctima más. No se aguanta la persecución en Nicaragua. El presidente que manipula el gobierno lo está persiguiendo a todos los jóvenes, a los mayores de 14 años, de 13 años, aunque él no respeta ni los niños, pues quema casa, el que no está de acuerdo con el gobierno, lo manda a matar, la policía, los paramilitares y el ejército están trabajando de la mano, todas las instituciones, todos los poderes del Estado están con él. Quienes no tienen visa costarricense, se arriesgan a cruzar la frontera guiados por grupos ilegales, conocidos como coyotes. Pero para quienes cuentan con los permisos migratorios requeridos, el afán es registrar una petición oficial de asilo. Tenemos un total de 17.400 personas solicitando refugio en Costa Rica. Ya nos encontramos en una segunda etapa del plan de atención a estas personas migrantes y estamos articulando estrategias a nivel nacional con otras instituciones que atenderían el tema de niñez y el tema de mujeres que entran a Costa Rica con algún riesgo específico. Ante la avalancha de migrantes nicaragüenses, la Agencia de la ONU para los Refugiados pidió mayor solidaridad internacional por parte de las naciones vecinas. Costa Rica no es el único país que afronta la ola migratoria. Honduras, El Salvador y Guatemala también están recibiendo a quienes huyen de la crisis. Gracias.